La Cenicienta Ni te apunte chiquitita, tu no estas seleccionada Cuando estuviste en mi brazo, ni siquiera me gustaba Solo yo andaba contigo, para quitarme las ganas Te crees reina de belleza, que cualquier concurso gana Cuando estuviste conmigo, la misma ropa tu usabas Te crees la divina garza, para mi no vale nada Ya las dos se van a dar, ya no será mas princesa Se te acabaron los locos, y tu aliento de grandeza Volviste a ser como antes, una simple Cenicienta No quieras ya recordar, ya de tus cosas pasadas Cuando decías llorando, que por mi la vida daba Que tan solo andar contigo, sentías que te quemabas Que te recoja cualquiera, y que lo hagas por manera Para mi no vale nada, no me gustan apretadas Por mi te puedes ir mucho, pero mucho a la fregada Ya las dos se van a dar, ya no será mas princesa Se te acabaron los locos, y tu aliento de grandeza Volviste a ser como antes, una simple Cenicienta Andemos y quedamos como no, tremendo del arroyo Y ya las dos se van a dar, ya no se van a dar, ya no se van a dar